...para mi cámara perdonen todos a este lado perdón, perdón, perdón muchachos si se hubieran dispasado dos quizás estaríamos juntos juntos por acá oye, esto es increíble yo nunca había tenido modelos no, ya, hoy ustedes saben que este video va a salir en YouTube lo saben muy bien, ¿qué opinas? ¿qué opinas de que vas a hacer favor en YouTube? Es una prenda nerviosa A mí también Y si bien además a veces las cosas que veo que hago Me muero, así que me quiero meter abajo de la unidad ¡Ah, gracias! ¿Y tú? ¿Qué quieres decir a YouTube? Que me da pena Estoy sorprendida, por favor Vamos a la pared, ¿no? De enloquecerse Y la otra era como de rabia No, era como de exaltación Como de mucha euforia y alegría Entonces Todo transcurre en una historia romántica Al final dan con esta receta Y ella enloquece al pueblo Con sus chocolates Entonces ella los veía y le hacía como de psicóloga ¡Ah, para ti! La pasión, ¿no? Porque a lo mejor era rígida O como así cohibida No, mira, este chocolatito te va a cambiar la vida Y sí Entonces enloquecí al pueblo Me encantó la historia La historia no era la historia romántica La historia era eso La receta ¡Ah, un chocolate para mí! Pero voy a hacer un intercambio contigo Mira Les voy a explicar No los voy a sacar de esto Y así los voy subiendo a todos ¿Qué les parece? Y en algún momento me bajo yo Y los dejo todos aquí arriba Este... Ahora me doy cuenta que traje muy poquitos dulces Quería darle a todos Pero creo que no me va a alcanzar Pero es un dulce Claro, tú sabes que en México El chile es lo máximo, ¿verdad? Es como... Yo no sé por qué nos llamamos México Debimos llamarnos Chile Pero nos llamamos México Ese dulce tiene... El chile tiene varios grados No te voy a maltratar No te voy a arruinar el día con ese dulce Te lo prometo Dice que no le importa Entonces, ese dulce Tiene un poquito de chile Pero es grado uno Como para los niñitos dos No, porque... Es que yo entiendo No porque le digan y... ¿Qué mal interpretar? A él no le importa Ya se me olvidó Ah, el nivel Ajá El grado uno Es que, claro A los niños no les puede uno dar el chile Que ya los adultos comen Porque si no se enloquecen Los arruinamos Entonces, claro Se va introduciendo El chile Así Ay, perdón Ahorita ¿Cómo hago? Señora Taro Te quiero mucho Y también hacía una cosa así como Ay, abuelo Qué divertido es ¿Puedo hacerlo yo? Lima No hable de Lima Y Lima me encanta Bueno, volvámonos a Lima ¿En qué momento tú grabas Lima? Ah, exacto Qué buena pregunta, Nico Se nos estaba pasando Es que tú platicas mucho Sí, lo siento Perdón Qué bueno que hago este trabajo Si fuera computadora Me matarían los computadores Me odiarían Me odiarían Lima Empiezo a grabarla Cuando tengo Fue después de Sakura Eh, 2001 Dios mío Estoy impresionada Sí, no, no Tú de verdad vas a tener tu postre Yo te lo juro Eh, Lima Lima la empezó a grabar En el 2001 Gracias a mi acordeón En un estudio No en el mismo estudio En otro estudio Con la directora Era Lobe Santini ¿Ustedes ubican a Lobe Santini? Ella hacía la voz de Sarsamora Claro Ella era la voz de Sarsamora Y Cereza era Rocia Aguirre ¿La única? Claro ¿Cómo se me atrevo a decir eso? Tienes todo lo que sea Me perdón Me retracto Y entonces, bueno Éramos Rocia Aguirre Lobe Santini Y yo grabando A veces teníamos que grabar juntas Mi personaje me encantaba Yo no sé si como vendan Porque así hay un dicho en el doblaje Como veo Doy Y entonces ese personaje Creo que era yo O sea, yo soy así Yo soy como Como Loquita ¿No? Como alegre En todos lados Platico Claro, ahora que he estado aquí En Colombia Ningún ha tenido que Pasar tiempo aquí Y yo me voy a la calle Y hablo con la gente Y me pongo a platicar Con el que pase Hola ¿No quiere platicar conmigo? Y Lima era así Lima era súper sociable Amable Con toda la gente Se reía Entonces claro Mi risa me salía natural Era como si fluyera Me sentía yo proyectada Yo hacía feliz a Lima Me divertía con lo que ella decía Para todos Y es una alegría ver Tener y conocer Una gracia Gracias a ti Lo segundo es que Tú siempre hablas Que te disfrutas con tus personajes O te han gustado ¿Alguna vez te ha tocado Asaltar un rol Porque no te gusta Y te toca hacerlo Sí ¿Alguna vez te recordemos? A ver Sí Grabé para el hostal No me acuerdo ni siquiera Cómo se llamaba mi personaje ¿Vieron la película del hostal? Ay muy fea Bueno Yo la verdad es que no No puedo con esas películas Porque ese terror Me mata O sea No, no No soy No soy de ese lado No tengo ese lado Tan oscuro ¿No? Entonces claro A mí me toca el personaje La chinita Que le queman los ojos No, no O sea Yo no pude ver la escena Así Yo grabé así Maldita sea La hora en que acepté Este maldito llamado ¿Por qué estoy haciendo esto? Que no me gusta Ese Lo detesté ¿De qué? Hola, ¿cómo estás? Hola En serio muy contento De que estés acá Déjate un poquito más el micrófono Estoy muy contento De que estés acá No sabes O sea Cuando Muchos que nos acuran Muchos que nos animan En serio Veíamos tu voz Y simplemente Volvía mágica La serie con todos Gracias Te quiero preguntar Tú como una Por lo que me hablaste ¿Qué piensas del doblaje He hecho aquí en Colombia? ¿Qué conocido de él? Me gustaría escucharlo No, no lo identifico Dime qué hay No he visto la serie Ay, maldita sea Y otra pregunta rápida Eh, pues como Pues como tú sabes Hola Cristina Hernández ¿Cómo estás? Yo muy feliz ¿Dónde estás? Que no estás aquí Mira, sube Ya, claro Con un gorrito verde Madre mía Sube, sube Bye Entonces no, no, no Creo que no voy a hacer Ay, mira Qué rápido Viene a un beso Exclusivamente Ay, muchas gracias ¿Me tienen un regalito? Ya, ahorita va Te lo prometo Acá, acá Por favor La foto Mira, yo siento como Tiflaer O sea, me siento como Una licuadora A ti Eh, bueno Hola No voy a continuar con su pasa Triste No voy a continuar con su pasa